Vamos a cantar la tabla del 7 Es muy facilita, escucha y aprendes 7 por 1 siguen siendo 7 7 por 2 es igual a 14 7 por 3 son 21 7 por 4 son 28 Y sigo 7 por 5 son 35 7 por 6 son 42 7 por 7 es 49 7 por 8 es 56 7 por 9 es 63 Y 7 por 10 es 70 Vamos a repetir de nuevo Vamos a cantar la tabla del 7 Es muy facilita, escucha y aprendes 7 por 1 siguen siendo 7 7 por 2 es igual a 14 7 por 3 son 21 7 por 4 son 28 Y sigo 7 por 5 son 35 7 por 6 son 42 7 por 7 es 49 7 por 8 es 56 7 por 9 es 63 7 por 10 es 70 Vamos a terminar Que te la sabes ya